MOTOCLUBS UNIDOS JALAPA Al grito de Usa tu casco es como integrantes del movimiento Motoclubs Unidos Jalapa pretende hacer conciencia con los motociclistas y automovilistas para tener una mejor convivencia y respeto vial. En el movimiento que tenemos en Motoclubs Unidos Jalapa estamos participando cerca de 17 motoclubs a nivel Jalapa nada más, a nivel capital. Nuestro movimiento no nada más es aquí, está creciendo. Y tanto es así que ya tenemos movimiento de Motoclubs Unidos Zona Puerto tenemos Motoclubs Unidos Zona Centro que es Orizaba, Río Blanco, todo eso que comprende y próximamente vamos a abrir lo que es Motoclubs Unidos Zona Norte Poza Rica, Pararriba, Pánuco, Pueblo Viejo, Tuxpan. Los señores de Falcon nos están ayudando a promover lo que es vialidad, conducción con respeto respeto mutuo al peatón, al automovilista y hacia nosotros mismos. La motocicleta es una alternativa pero es una alternativa peligrosa porque el automovilista no tiene conciencia de nosotros, somos invisibles para ellos. La gente se maquilla, habla por celular, en ocasiones consciente y en otras inconscientemente pero siempre hay una agresión hacia el motociclista, hacia el ciclista y hacia el peatón. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es una serie de sugerencias que nos permitan tener un respeto mutuo y una mejor convivencia entre los diferentes vehículos que necesitamos utilizar para circular. En las últimas dos semanas hubo cuatro decesos lamentables por falta de equipo que no podemos asegurar que no hubiesen muerto pero hubiesen tenido una oportunidad de sobrevivir utilizando el casco y otro equipo de seguridad. Entre las sugerencias para prevenir accidentes, este movimiento resalta no usar el teléfono celular al conducir y no maquillarse. Lo que estamos haciendo es concientizar que usemos equipo, tanto chamarras, rodilleras, botas y además estamos hablando con todos los motociclistas para que no rebasemos andando los carros en un semáforo. Si están los carros parados podemos rebasarlos pero si no están parados no se puede uno andar moviendo entre ellos si están muy pegados, si ya van ocupando dos carriles por decir algo. Pero sí también lo que vemos es y pedimos a todos ustedes como información que dan a toda la gente que dejen de usar el teléfono porque la verdad el teléfono es el que está matando gente peatonal y principalmente motociclistas porque van hablando por teléfono, las señoritas con todo respeto y mi hija, lo puedo decir que también ya le llamé la atención, se van maquillando y no se vale. Hay que levantarse unos minutitos antes y nos daría tiempo de todo. Por las calles de Jalapa hay motociclistas que prefieren llevar el casco pero solo de adorno y otros que desde pequeñitos siguen el ejemplo de sus padres. Desde el parque Juárez, punto estratégico, el movimiento Motoclubs Unido Jalapa les llama la atención a los que no portan el casco de forma correcta y vean lo que les contestan. Para El Calor Político TV, María Viveros. El Calor Político TV